Gloria Ferrandez dijo, bueno, te vamos a tomar una prueba. Y me tomó una prueba y se sorprendió porque vio que yo vocalizaba bien, daba tonos, matices, transiciones. Y le dije la verdad, señor, a mí me gusta hacer característicos, no galanes, hacer estilpos. Ahora, te interrumpo, ¿sabés por qué? Porque los televidentes, hay muchos jóvenes, y vos estás hablando de la radio, y estás diciendo que te tomaron una prueba. Porque los jóvenes no saben que se hacían radioteatros y que... Y ahora te lo voy a repetir. En la Gloria Ferrandez, que era una genial directora, dirigía la compañía de Nora Cullen y Guillermo Bataglia, a las 18 horas. Y bueno, empecé a trabajar en la radio con compañeros inolvidables, de Sichel de Alarcón, Silvio Foscalli, Hugo Pimentel, con el que después firmé Juvenilia. Muchos compañeros. Raquel Chimali. Y la radio me encantaba a mí. A los 14, 15 años yo iba a Radio Espléndide. Y para redondear un sueldito a la noche, trabajaba con otra compañía, donde la directora me quería mucho. Es una fanática, admiradora mía. Susi Ken, la compañía de Silvio Espaventa, que era en ese tiempo muy famoso. Hacía todas las novelas de Nene Cacayá. Y bueno, y ahora van a ver, hacíamos audiciones con público en Radio Espléndide, Ayacucho y La Cera. Y había una sala hermosa, donde se hacían los programas con público. Y me conoció un director joven, me tomó mucho cariño. Carlos Hugo Christensen, que después triunfó en el cine. Y Raúl Gurruchaga, dos directores que me querían mucho. Me tenían mucha confianza, mucha fe. Y hacíamos un programa que llamaba Los Crímenes de Bandai, policial. Y hacíamos otro programa con Christensen, que llamaba Reviviendo la emoción del tango. La orquesta de Grillo, con el cantor Roberto Torres en un micrófono y los actores en otro. Y hacíamos la versión de Chorra, Cambalache, Gira Gira, en forma de argumento. Y bueno, ahora les voy a contar el momento más hermoso de mi carrera. Me dieron un papel dramático y me emocioné. Y traté de que la gente se emocionara. Y cuando terminó el programa, un señor bajito, calvo, con un piloto, se acercó y me dijo, joven, deme su teléfono. Yo no sabía quién era. Y mis compañeros más cancheros me dijeron, te paraste, Ricardito. ¿Sabés quién es? Es el director del Humitón. No, claro. El senso del Humitón. El Munro. Y bueno, ¿para qué les voy a contar? Tuve que hacer una prueba. Antes se llamaban prueba, ahora se llama casting. En el Munro fui con un jabón bárbaro a hacer una prueba. La película era el mejor papá del mundo. Hermosa película, con Alipi, que fue un genio. Porque nadie se acuerda, los nombro siempre yo cuando doy las charlas a los jubilados. Elías Alipi y el galán más brillante, porque yo nunca tuve envidia, tuve admiración. Ángel Magaña. Eran los dos protagonistas. Y me tocó un papel un amigo de Magaña que era un pelotado, que armaba a Dios en la facultad, luchaba contra los políticos corruptos. Ya en esa época había. Bueno, la cuestión que entré en Loomiton, todo me llamaba la atención. Vino un joven, un muchacho joven, me dice, joven, vaya a la sala de maquillaje. Me pusieron un polvo amarillo y ahí me enteré que era el maquillaje. Vino otro y me dice, joven, vaya al piso que lo están esperando para el casting. El piso es donde están armados los decorados. Vino Francisco Mujica, un gran director que dijo así es la vida, muy serio. Marcó con una tiza en el suelo una cruz y viene y me dice, joven, vengan, no se muevan de lado porque de fora, de fora, iba aprendiendo las palabras, salí del cuadro. Cuando yo diga acción, usted habla. Me dio el papel, me lo estudié rápido porque tenía mucha memoria en ese tiempo. era un estudiante amigo de Magaña que armaba un despelote en la facultad y dijo, atención, luces, cámara, acción. Y yo dije, compañero, propongo que apenas termine la clase de romano, nos reunamos en sesión permanente para estudiar esta grave denuncia. De lo contrario, iremos todos a la huelga, caiga quien caiga. Corten, dijo el director y a mí me temblaban las piernas. El director le dijo a Combi que era maquillador, que vivía acá en San Antonio de Padua, Combi, un gran maquillador, le dijo, el pibe tiene garra, tiene polenta, fuerza. El pibe era yo. ¿Qué año era? ¿En qué año era? En el año 1940, más o menos. x Gracias por ver el video.